Otros jefes de Estado, como el señor Jimmy Morales, presidente de Guatemala, quien percibe un sueldo equivalente a 19.300 dólares. Fíjense ustedes, está en primer lugar en Latinoamérica. Sebastián Piñera, de Chile, mandatario de Chile, percibe un sueldo de 14.900 dólares. Enrique Peña Nieto, presidente de México, su sueldo es de 13.750 dólares. Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay, percibe un sueldo de 11.550 dólares. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, su sueldo es de 11.300 dólares. Mauricio Macri, presidente de Argentina, percibe un sueldo de 10.885 dólares, similar al que también percibe el presidente del Brasil. Comparen esos niveles de remuneración que tienen todos estos presidentes con el que tiene el presidente Evo Morales, cuyo sueldo alcanza a 3.484 dólares, siendo presidente de un Estado. Cuando Evo Morales llegó al poder, en 2006 se redujo el salario presidencial a la mitad, pues empezó ganando 15.000 bolivianos al mes, fijando como un techo para todos los profesionales del país. Vale decir que nadie podía percibir una remuneración más alta que la del primer mandatario. Aquellas críticas que intentan mostrar que el presidente estuviera recibiendo un sueldo cada vez más elevado y que, por lo tanto, estaría pasando a ser parte de una élite, en fin, ese tipo de criterios, de manera malintencionada, no muestran que el presidente Evo Morales, tal como vemos en este cuadro, sigue siendo el presidente de todos los de Latinoamérica que gana menos en relación a sus pares. Y todos ustedes saben, y todo el país sabe, que el presidente Evo Morales es el mandatario que más trabaja. Estamos hablando de jornadas de trabajo que para el presidente Evo Morales comienzan a las 5 de la mañana y se alargan hasta la medianoche. Estamos hablando de un presidente que no diferencia entre lo que son días ordinarios o laborales de lo que son feriados, sábados, domingos. Los salarios de los expresidentes como Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Báncer, Jorge Quiroga o Carlos Mesa superaban los 50.000 bolivianos, entre el sueldo presidencial y los gastos de representación. Desde el 2006 hasta 2016, el gobierno del presidente Evo Morales logró un ahorro de 478 millones de bolivianos con su política de austeridad. También logró un ahorro de 1.400 millones de bolivianos gracias a la supresión de los gastos reservados que existían en los gobiernos predecesores. Durante la gestión gubernamental de Gonzalo Sánchez de Lozada, de 1994 al 97, y la segunda gestión del 2002 al 2003, por concepto de gastos reservados, en esos dos mandatos presidenciales de Gonzalo Sánchez de Lozada, se gastaron aproximadamente 517 millones de bolivianos por ese concepto, gastos reservados. Además, el salario mínimo nacional de Bolivia subió 355% entre el 2006 y 2017, mientras la inflación acumulada o incremento de la canasta familiar en ese mismo periodo fue del 65.41%, según datos del Ministerio de Economía. Y este año, como los anteriores, el 3% de incremento al salario mínimo nacional supera la tasa de inflación del 2.71% del 2017. Mientras que en el 2005 la pobreza extrema era del 60.6%, al 2016 se redujo al 39.3%. La extrema pobreza pasó del 38.2% al 17.3%. En mi criterio, el aumento salarial debió ser al revés. Si es un gobierno socialista, a los pobres debería haber aumentado el 5.5%, cuando menos, y el 3.0% al salario, al haber básico, porque son los que relativamente tienen un sueldo holgado. No refleja la realidad económica de nuestro país. Estamos viendo de que, es más, este decreto del incremento salarial tampoco es algo que beneficia a todos los bolivianos. No nos olvidemos que primero todos los bolivianos tenemos derecho a tener mejores condiciones de vida. Estamos con un salario mínimo que, respecto a nuestra economía, es uno de los mejores pagados de la región. No se ha congelado ni un solo año el salario mínimo desde que hemos asumido el gobierno como movimiento al socialismo en la cabeza del presidente Evo Morales. Recordemos los salarios mínimos en tiempos, volvamos a Tuto Quiroga, no superaban los 100 dólares. Mientras que, por el otro lado, teníamos una dieta presidencial que alcanzaba los 50.000 bolivianos o alrededor de esa cifra. ¿Qué es la dieta presidencial?